bienvenidos al podcast número 21 de Kiribati donde hablamos de los avances de la película los problemas que nos enfrentamos y de cómo los solucionamos qué tal cómo están todos ahí les habla Héctor desde San Luis para el mundo y tenemos a Ale también desde San Luis hola Ale hola hola y a Avril desde Buenos Aires hola Avril buenas cómo andan todos vamos a arrancar hablando de lo que hemos hecho en la semana bien rapidito vamos a comenzar primero con Alejandro a ver qué nos tiene para decir Ale bueno la producción por mi parte se orientó a la producción valga la redundancia porque estamos trabajando estamos tramitando algunas cositas en el Instituto Nacional de Cine que pueden que pueden repercutir en novedades y buenas noticias dentro de poco así que ser informados genial genial bueno Ebrel contanos de tu semana cómo te ha ido qué has hecho bueno nosotros estuvimos cerrando ahí con Alejandro el el pipeline de iluminación dándole un cierre ya y armé toda la escena completa la 200 y ya estuvimos detectando y solucionando los problemas así que ahora queda queda ese tema a la espera de poder arrancar con la iluminación del resto de la película genial bueno yo le voy a comentar de que estamos trabajando en lo próximo que vamos a animar ya hasta el momento con con esta nueva tanda de animación que hemos estado produciendo desde abril hemos hecho alrededor de tres minutos redondeando cierto tres minutos pero en hasta junio ahora en julio hemos producido otros segundos más así que hemos pasado obviamente la barrera de los tres minutos y estaremos probablemente pisando la barrera de los cuatro minutos producidos desde abril hasta el momento así que estamos re contentos con lo que se está logrando desde animación los chicos trabajando a full y logrando también una animación muy muy interesante y contentos para que todo pueda seguir así en este curso o sea que la animación final de la película le estaría faltando un poquito más de ocho minutos exactamente y saque las cuentas recién por el tiempo que tardaron en hacer estos tres minutos y proyectando y está re bien el tiempo está sí sí la verdad que está muy bien muy bien los chicos han respondido muy bien y y si viendo la forma de que todo salga más 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 rápido y más linda es un lindo balance entre velocidad y calidad así que estamos llegando bien en lo que es los estándares de la peli así que todos muy contentos por por eso bien vamos a ver si ya le vas a comentar algo sí sí iba y va a hacer y va a poner una y va a hablar de otra cosa un punto un punto y seguido bueno la esta semana lo que planteamos es hablar sobre planteamos que los podcast íbamos a hablar sobre temas en particular que tienen que ver con las producciones a raíz de un comentario que surgió de parte de esto que encontró un hilo que un post que hicimos en un foro hace mucho más de 10 años que se llamaba cómo hacer un corto de animación y no morir en el intonto se nos ocurrió que podíamos abordar ese tipo de ese tema precisamente están chicos o se cortó estamos 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 escuchando queremos saber cómo hacer un corto de animación y no morir en el intento bueno el asunto es que imagino que arrancaste con todas las ganas de hacer un corto y te diste cuenta que no era tan fácil cierto mira yo empecé a hacer cortos animados cuando salí de la universidad quise empezar a probar hacer hacer experiencia haciendo cortos no me pasó tanto al principio pero me daba cuenta que muchos iniciaban proyectos cualquier tipo de proyectos siempre así gente de la animación desde los foros compañeros de la universidad que siempre se iniciaban proyectos que nunca se terminaban no sé si a ustedes les ha pasado seguramente lo han podido ver y si me acuerdo hice un corte después al segundo corto que quise hacer como que me fui muy a lo ambicioso y no lo pude terminar bueno ese ese me parece que es el punto clave que es conocerlos primero los límites que puede tener la ambición de uno porque uno uno se sienta a hacer el proyecto y delira que se yo hace cosas que puede hacer quizás de forma particular no sé uno puede agarrar y esculpir un personaje y meterle extremo detalle y hacer fija con extremo detalle en el modelado pero eso quizás aplicado a un proyecto grande como puede llegar a ser un corto para mí puede llegar a ser un error dependiendo de los recursos que uno tiene esta idea surge este tema surge a partir de que me junté con un alumno de la materia de animación que me planteaba que quería hacer un corto de diez minutos a mí fue demasiado apresurado y exagerado debido a que diez minutos en animación es una barbaridad y ni hablar lo que él quería saber era cómo se componía un equipo de producción de animación a lo cual yo le respondí depende depende de lo que quieras hacer bueno cuando me dijo la duración a mí me pareció que estaba un poco desorientado y preferí comentarle antes de que de que muera en el intonto cuál era mi punto de vista sobre sobre ese asunto y creo que la mayor cantidad de los cortos frustrados que hemos visto empezar pero nunca terminar nos ha pasado también a nosotros tiene que ver con con que uno no sabe medir la complejidad de las cosas que aborda entonces el hecho de agarrar y abordar con un equipo chico un corto de diez minutos y habría que pensar a qué complejidad vas a vas a trabajar digamos es un tema muy amplio que hay un montón de factores que hay trabajan entre sí y que chocan entre sí como es un trabajo muy en equipo que se desarrolla desde la cabeza de cada una de las personas y llega obviamente a un lugar y la verdad que es un tema que no se puede simplificar en un chat de facebook o en un par de líneas de mail porque es un tema tan grande es decir tu punto de vista y bueno de ahí agarrar y ver cómo uno toma y cómo soluciona los problemas según un montón de variables el presupuesto la gente la experiencia de cada una de las personas cómo una persona con más experiencia puede aportar ideas a la producción etcétera es un tema muy 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 grande yo diría de que por ahí lo ideal es ir probando haciendo pequeñas pruebas para ver cuáles son las fortalezas de uno porque también está la cuestión de crear hacer todo uno mismo y por ahí uno no es bueno animando que puede pasar de que uno por ahí es bueno modelando o dirigiendo o guionando entonces hacer una prueba cortita y ver si si eso funciona puede llegar a ser de que se puede hacer algo más largo que va a llevar más tiempo pero a veces uno de golpe quiere hacer algo todo un cortometraje y nunca animó nada antes ya eso va a estar complicado y bueno y bueno después lo del equipo es decir si si hay un equipo armado de gente eso es bueno porque se pueden ver qué habilidades tiene cada uno y ir repartiendo las tareas en base a eso eso va a dar muchas más chances de éxito digamos yo creo que que hay diferentes temas para para tener en cuenta primero uno se manda a hacer un corto no conoce cómo no conoce las herramientas para hacerlo bueno conozco algún caso por ejemplo Marcos el co-director de Krivati yo ya ya tenía algo de experiencia en 3D y él se estaba sumando quería aprender en ese momento les hablo de 2006 aproximadamente él tenía empezó a aprender un poquito de 3D y ahí nomás Marcos se quería tirar a ser un personaje quería jugar con personajes no le interesaba la parte más técnica quería ir directo al personaje y bueno aprendió todo lo que necesitaba aprender para ser un personaje muy básico muy simple él y salió la idea de hacer su corto migración que terminó durando alrededor de 3 minutos y con esto creo que el corto se terminó lo cual es bastante positivo porque empezó sin saber nada y pudo terminarlo pero digamos estuvo bastante consciente de las limitaciones que él tenía había aprendido a hacer un modelado muy 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 básico pero sí había aprendido a mover la cámara de una manera también entendió digamos cómo se mueven las claves y empezó a utilizar esa herramienta y un poco lo que pasó es que se limitó a las herramientas que conocía y pudo realizarlo por eso con esto se pudo terminar al cabo de varios meses de todas maneras la mejor forma para mí de hacerlo es conociendo las dificultades técnicas de las distintas áreas poniéndoles límites digamos vos no no podés arrancar solo a querer hacer un corto como los que hace Pixar simplemente porque Pixar pone en horas hombre en sus cortos más de lo que te puede alcanzar una vida entonces simplemente con ese razonamiento lógico uno puede puede darse cuenta de que no va a alcanzar ahora una cosa es que uno lo razone y otra cosa es que cuando empieza la producción se empiezan a desfasar un poquito esos límites y uno empieza a decir bueno le pongo un poquito más de acá y un poquito más de allá y pierde el control del tiempo con lo cual el corto queda puede quedar truncado el corto por eso es muy importante tener decisión al empezar los límites ser consciente de los límites que queremos tener si si estoy pensando ahora en los cortos que si pude terminar a ver de porque los pude terminar y uno de los cortos que se llama ahora viéndolo en retrospectiva bastante feito pero pero estaba bastante contento en el momento porque justamente lo había podido hacer completo y todo y una de las cosas que me planteé fue una limitación yo sabía que no no sabía modelar bien que no no sabía animar bien entonces en base a esas limitaciones planteé todo el corto y y creo que eso hizo que lo pueda terminar bien así que eso funciona y después hay otro corto que hice que estoy tratando de pensar a ver por qué salió bien y no estoy encontrando una buena respuesta así que creo que siempre está también la cuestión suerte y fue un trabajo en equipo muy importante porque lo hicimos entre varias personas que a su vez llamaron a más amigos a más personas así que la cuestión creo que ahí lo fundamental fue el equipo así que eso también es algo importante ah y en este segundo corto que se llama borrador borrador no lo busquen porque es también muy viejito teníamos lo hicimos para un concurso entonces teníamos una fecha límite muy clara sabemos que en tal fecha tenía que estar terminado y es algo importante creo yo al menos a mí me sirve tener una fecha límite si uno no tiene una fecha límite para hacer algo se empieza a a estirar la cosa y dice bueno después y qué sé yo y así pasan los años es cierto deadline siempre te ajusta a ese a ese tiempo que te queda para poder terminar con la producción en mi caso yo nunca hice un corto pero sí he hecho cuando era muy chico hacía historietas un montón de historietas hacía y sí tengo historietas de chiquitos de 10 años hasta los 17 hice historietas chiquititas que pasamos desde los tipos tortugas ninjas cuando yo veía en esa época hasta no sé los caballeros por ejemplo los caballeros del zodiac o dragon ball y siempre me costaba también por más que era una historieta chiquitita era me costaba me costaba poder cerrar la idea y ahora en la actualidad me pasa un poco algo así con el tema digamos uniendo a lo que es la producción de algo desde lo que es 3d en este caso animación terminar el modelado de un objeto y luego aplicarle materiales texturas y todo eso es un tema que que requiere de coordinación de tener las cosas claras y de saber tus limitaciones porque si no como decían los chicos si no, no termina nunca tenes que saber bien que podes hacer para poder terminar cualquier tipo de de trabajo audiovisual otra cosa que escuché hablar de ustedes dos y que me parecía interesante por ahí remarcarlo era que otro de los factores que que mueve a un buen puerto en la producción es es llevarse bien en el equipo eh tener las vistas en un mismo punto y y coordinar al equipo porque no no es fácil tengan en cuenta que tenemos 3 fases en la producción de una de una película animada o de un corto y entre estas 3 fases hay mucha gente que va y viene va y viene entra y sale entra y sale y toda esa información que va pasando desde la preproducción a la postproducción pasa por mucha gente y requiere de una coordinación quiero sumar ahí me parece que si acabas de decir algo que me exata una cantidad de pensamiento eh vos hablaste del equipo eh yo mi primer eh mi primera experiencia haciendo cortos animados en 3D eh fue fue haciendo un trabajo solitario porque yo estaba aprendiendo entonces con el primer corto que lancé yo tampoco tenía muy claro eh cómo animar en 3D había jugado con stop motion previamente y todo eso pero eh digamos que tenía mis limitaciones técnicas entonces lo que lo que hice fue abordar un guion eh muy cortito más de un minuto que lo subimos ayer al al grupo a la página de Fel se llama Tomasito básicamente es el es una cámara subjetiva no se ve el personaje eh que camina hacia una heladera abre la puerta de la heladera y encuentra muchas cosas relacionadas a tomate triturado jugo de tomate salsa de tomate etcétera todas cosas que se hacían con tomate lo cual eh es reforzado con con una música eh tipo psicosis digamos de suspenso como que hay muchos sustos bueno sobre el final del corto vos notas eh la cámara te muestra que en realidad el personaje es un tomate entonces por eso el terror eh ese fue un corto muy sencillo de hacer solo tuve que modelar un escenario una heladera y el personaje que ni siquiera tuve que animarlo demasiado porque consiste mayormente en la animación de cámara una buena experiencia para para esquivar digamos dificultades técnicas y poder llegar a concretar el corto en mi segundo corto también trabajé individualmente que fue Tic Tac que es un un reloj despertador que está en la mesa de luz la cámara se acerca el reloj que está aquí eh todo un clima matutino y de pronto el reloj suena como el como no se despierta el la persona que está en la cama que no se ve el reloj saca un martillo enorme y le da varios martillazos a ver si se despierta dudo que se haya despertado entonces ahí también hubo bastante ahorro en ese corto yo lo que quise explorar un poquito era el asunto de la de la composición del fuera de foco y todo eso que hasta el momento yo no no lo había utilizado entonces lo puse Actica y también es un corto que es muy cortito no dura más de dos minutos muy típico y creo que fue otra buena experiencia porque yo pude hacer la animación que yo quería me salió bastante bien fue una una de mis primeras experiencias como animador pero después o sea habré hecho un par más eh que ya no viene el caso todas fueron experiencias parecidas después cuando pasé a a trabajar en equipo eh digamos como yo había hecho un trabajo de dos minutos eh nos mandamos nos presentamos en un concurso el cual ganamos que nos daba la posibilidad de producir un corto de veintidós minutos ese fue eh creo yo un grave error si bien eh eh al al cabo de un año y pico pudimos terminar de de producir el corto fue demasiado doloroso hacerlo doloroso entre comillas fue demasiado duro porque había muy muchas cosas que eh yo no no tenía en cuenta digamos yo no tenía experiencia en producciones en equipo tuve que aprenderla tuve que que encontrarme con que no era todo tan directo como lo es cuando uno trabaja solo y sobre todo es que no todos tienen en cuenta lo que estamos hablando de las limitaciones entonces uno a veces por escuchar a alguien que en su área sabe más que uno suele 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 permitir que que las cosas sean más complejas y eso es lo que termina extendiendo las producciones y a veces eh llevándolas hasta puntos donde no se pueden terminar el equipo tiene que tener claro los límites las limitaciones presupuestarias y las limitaciones de complejidad que podemos llegar a tener en el proyecto esa esa es mi mi reflexión respecto al a las complejidades y a cómo podemos encarar un proyecto sin que quede a mitad de camino lo que pienso lo que le diría a la gente que está ahí haciendo su corto que por ahí hizo alguna y le quedó ahí frenado es de que no se desanime de que que no haber intentado hacer algo y que no haya podido completarlo no significa que 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 tenga que frenar y no y que no pueda hacer cortometrajes simplemente tiene que ir aprendiendo en qué cosas es bueno en qué cosas mejor esquivar evitar y ese conocimiento es lo que le va a permitir hacer un lindo corto más adelante tal cual otra cosita que yo quiero rescatar de lo que dijo Avril es bueno siempre eh vivir la es como que siempre hay que vivir la experiencia en menor escala de lo que es una producción y luego ir eh con esa experiencia adquirida e ir eh escalando todo hacia la historia la producción etcétera para más o menos uno saber cómo es que se trabaja porque cada en cada equipo esto cambia en cada situación esto cambia es así así que es muy bueno eh arrancar un poquito como hizo Ale cuando arrancó con el cortito vivió la experiencia después se topó con trabajar con gente lo que obviamente incluye nuevos obstáculos eh y así eh a Avril también le pasó que es como que siempre hay que arrancar de a poquito eh entender cómo funciona la cosa más o menos y no arrancar de todo porque siempre termina siendo algo una experiencia muy traumática dentro de estas tareas eh hay que tener en cuenta de que es muy importante el guión que a veces uno sí un poco por ego eh quiere escribir uno mismo el guión y que sea su guión que va y que se yo pero entre las cosas que hay que ver si uno sabe o no sabe hacer está el guión que es muy importante para sostener después la producción es decir es el alma la historia eh que después va a hacer que uno pueda estar ahí meses trabajando sobre algo si eh por ahí la historia eh no no es lo suficientemente cerrada eh eso se puede hacer más difícil todavía y puede ayudar a que no se complete algo coincido el guión obviamente este es el alma del corto y y si vos tenés un buen guión probablemente si si lo producís bien va a ser un buen corto si vos tenés un mal guión por más que lo produzcas bien eh dudo que que enganches a a alguien en el relato eh lo que quería decir era que nosotros habíamos tenido eh una buena experiencia con Leroy que fue un corto que hicimos en la productora sin presupuesto o sea el presupuesto digamos de eh mientras trabajamos para publicidad en ese momento pero nos pusimos a hacer un corto porque nuestro nuestro objetivo era hacer contenidos de cinematográficos y fue una una bastante buena experiencia porque el corto se hizo un 4 o 5 meses no Héctor sí eh sí se hizo bastante rápido todo fue bastante más ordenado anteriormente habíamos hecho una serie de 12 capítulos Amite que salió para la Universidad de la Punta acá en San Luis y y fue una experiencia bastante 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 por ahí grande porque eran 12 minutos varios personajes y con Leroy es como que ajustamos lo que ya habíamos aprendido anteriormente y lo haremos hecho en pocos meses no sé si 3 meses creo que hicimos Leroy aproximadamente sí fue bastante bastante linda la experiencia y el resultado al menos la producción fue fue buena el el último consejo los últimos consejos que quisiera darle a la hora de planear de pensar qué corto queremos hacer es que es que hagamos algo siendo conscientes de de la complejidad digamos no arranques queriendo ser el señor de los anillos por más que te guste mucho sino que arranca con una cosa posible arranca con algo sencillo no siempre lo complejo es bueno digamos podés hacer cosas muy lindas simplemente eh mando un objeto que y que de pronto eh cobra vida y es solo el objeto no se olviden que qué sé yo Pixar fue fue así como se inició animando eh cosas bastante sencillas y tuvieron y eran buenos cortos buenos guiones y todavía son muy actuales los trabajos después bueno no 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 condice con lo que hace hoy Pixar que es mucho más complejo pero pero el punto es que que empieces con algo eh fácil barato posible sin sin duda es el mejor consejo de a poquito y luego van creciendo trabajo hasta trabajo como como cualquier trabajo bueno chico no sé si queda algo más para hablar creo que no invitar a la gente que por ahí está haciendo su corto que nos cuente en los mensajes en los comentarios que está haciendo eh que que si quiere incluso poner los links de sus cortos que hayan podido completar o las ideas que están ahí viendo dejarnos preguntas comentarios a ver qué piensan de todo esto que estamos diciendo que nos cuenten de sus experiencias eh son bienvenidos eh es cierto esto de la comunicación es importante déjenos sus mensajes en twitter en nuestra página van a poder ver más información de kiribati de movie en facebook dejan sus comentarios y dudas y en youtube también pueden dejar sus dudas sus eh consultas de proyectos de cortitos etcétera incluso pueden por ahí eh podemos pasarle si ustedes quieren la dirección para ir a ver este hilo que creó alejandro yo me equivoqué dije que lo había publicado en el 2005 en realidad no alejandro había iniciado este hilo de cómo hacer un corto de animación y no morir en el intonto en eh julio del 2007 así que pueden eh ver mucha información eh hay mucho ida y vuelta de los usuarios del foro 3D así que cualquier cosa ustedes preguntan les pasamos la dirección más información lo que ustedes quieran bien eso es todo por el podcast de hoy el número 21 de kiribati y les dejamos un gran adazo para todos y estamos en contacto chau chau nos vemos hasta la semana que viene chau 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 ch Gracias por ver el video.